Una de las piezas más bellas y sugerentes del museo es esta cabeza romana de mármol, que a pesar de estar en un estado fragmentario, conserva gran parte de su belleza y quizás por eso también le añade interés a la pieza. Representa la cabeza de una mujer joven, casi una muchacha, y seguramente formará parte de una pieza mayor, quizás un busto o una escultura de cuerpo entero. Fue encontrada en las excavaciones de la ciudad romana de Clunia en el año 1960. Por su estilo y sobre todo por su característico peinado, se data entre finales del siglo I y comienzos del siglo II, en época aproximadamente de la dinastía Flavia. Su excavador, Pedro de Palol, propuso su identificación con alguna mujer de la familia imperial de la dinastía Flavia. Entre ellas señaló como la más probable a la hija del emperador Tito, llamada Julia Titi, ya que coincidía bastante bien por su edad, por la época y por el contexto en el que se encontró, ya que está en una zona de la ciudad, en la zona más representativa, en el foro, el centro administrativo, el centro político, el centro social de la ciudad, en el que había varios elementos, varios espacios destinados al culto imperial. Por ello lo señaló como probablemente alguien de la familia imperial. Hay que destacar el trabajo minucioso del mármol, trabajado con mucha delicadeza, con mucho cuidado, tanto las partes de la cara como el peinado, como digo, muy característico de ese periodo, que está compuesto por una superposición de rizos, de rizos muy similares, que se van, bucles que se van superponiendo en varias filas, un peinado muy elaborado y típico de las mujeres de la aristocracia romana.